No os mováis. Díseos, o cura cambiar ahora. Volveos. Despacio. Despacio. Vale. Bien. No cambiéis nada. Manos arriba. Despacio. No, no. No así no. He dicho que no cambiéis. Solo baja el arma. No hagas ninguna tontería. ¿Creéis que quería herir a alguien? Es que acaso tenía elección. La tenéis dentro, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Otra vez no. Todo vuelve a cambiar. ¿Qué? ¿Qué está cambiando? ¡Alejaos! ¡Alejaos en la niebla! ¿Qué? No hay ninguna niebla. La niebla. No la respiréis. ¿No hay que respirar la niebla? ¿Pero qué hace? Hace que resuciten cosas que no deberían estar vivas. La tenemos dentro. Está dentro de nosotros. Por favor, tranquilízate. ¡Bara! ¡Bara! Está en uno de nosotros. Baja el arma. ¡Ya! ¿Por qué haces eso? Decídmelo que tengo que hacer. ¿Habéis inspirado la niebla? ¿Está pasando? Puedo sentirlo. Vale. Muy bien, mira. Había algo. No sé. A lo mejor una niebla o bruma. Lo sabía. Te lo dije. ¿La has respirado? No, mira. Hemos aguantado la respiración. No tragamos nada de eso. ¡Ja, ja, ja! ¿En serio? Ya sé que sois buceadores, pero ¿tú crees que me voy a tragar eso? Llevamos aquí horas. ¿Habéis estado agotando la respiración? ¿La estáis agotando ahora? ¡Para, para! Tenemos un recirculador. Del barco. ¿Qué? Lo utilizamos para sacarnos la niebla. ¿Sabes? Lo podemos usar contigo. ¿Vale? ¡No! ¡No, no, 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 no! Mantenga dejada esa cosa de mí. Dios. La tengo. Tengo la niebla dentro. La tengo dentro. La cintura es moviéndose ahí. Me está cambiando. Por dentro. ¡Vamos, el equipo de respiración! ¡Vamos, el equipo de respiración! ¡Vamos, el equipo de respiración! ¡Vamos! Amén.